Expo Granma deviene una gran aula anexa para la educación. El proyecto del recinto expositivo brinda la oportunidad a los empresarios granmenses de mostrar sus potencialidades y a la vez forma y orienta a los jóvenes para su futuro. Nosotros tenemos 36 especialidades como tal y la provincia ha decidido que 38 empresas monten sus exposiciones. Tiene un sentido totalmente docente pedagógico. Ubicado en áreas del Politécnico General Luis Ángel Milanés, la instalación, inaugurada recientemente en la provincia de Granma, permite el intercambio de conocimientos con los estudiantes. Sí, hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, yo que estoy en secundaria, me ayuda a escoger una carrera mejor y saber más de las empresas que conforman mi provincia. Aprendí de diferentes ramas de especialidades. Aprendí sobre agronomía, sobre muchas cosas que no sabía. Me sirve para un futuro en mi especialidad. La iniciativa, auspiciada por educación y el gobierno, expone producciones y servicios del sector empresarial, mostrando a las jóvenes generaciones diferentes opciones laborales para el futuro. La enseñanza técnica y profesional como tal es una enseñanza muy cara, que le cuesta mucho al país dotarlo de las últimas tecnologías. Y aquí nuestros estudiantes tienen la posibilidad de disfrutar, de ver, de generar las ideas que reciben en el aula y verla in situ en un salón tan bello como este. Expo Granma abrió sus puertas en el verano y durante todo el año diversificará sus propuestas a tono con las demandas que el propio desarrollo de la provincia impone. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!